¿Qué tal? Dios les bendiga a todos. Estoy aquí con Chris, mi hijo, y pues estoy muy contento porque está aquí tocando la batería. Y pues quiero a ver si puede hacer algo para que toque aquí. A ver, Chris, ¿puedes tocar algo como un ritmo de... ¿qué es? ¿de hip hop? ¿Cómo sería como un ritmo de hip hop? A ver. ¿Y cuál es el otro? ¿Como de rock? ¿Un ritmo de rock? ¿Puedes combinar como un ritmo de rock con doble pedal? ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. Perfecto. ¿Qué otro ritmo pudieras hacer? ¿Puedes tocar el snare como si fuera un snare de la marching band? ¿Se puede? ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto. Muchas gracias, Chris. Saludos a todos. Mándanme saludos a todos. Ok. Gracias, bendiga.